Luna Diabla Un 2 mi corazón ya se muere 2, 3 las veces que me dijiste que ya de mi estas tu cansada Miren, a ver si que te engañaba Cuatro las veces que juraste Ser un piel y tu amante En mi pecho ya no hay rosas Solo espinas para darte Ya no me hagas más daño Ya no me hagas más daño Yo quiero que mis ojos Hoy se olviden y se cierren para ti Ya no me hagas más daño Ya no me hagas más daño No quiero verte No estés más a mi lado Disculpa, amor, yo solo quiero decirte Que el amor yo no quise cumplirte Para ver si es que estás casada Y que de mí ya no estás enamorada Disculpa, amor, yo solo quiero decirte